Las piedras hablarán. A veces nos preguntamos de qué manera y por qué medio puede Dios hablarme. Dios ha dejado claro que Dios habla de una u otra forma al hombre. Sin embargo, en una ocasión, mientras Jesús estaba entrando a Jerusalén, los niños y adolescentes gritaban, ¡Hosana al que viene en el nombre del Señor! Y los fariseos y los sacerdotes se molestaron y le decían, ¡Diles que se callen! Pero Él dijo, ¡Si estos callan, las piedras clamarían! Lucas 19, 40